Real Life, Real Life Aquí simplemente contamos las historias del gueto, yo Justin White Big Day, el trago consentido Para tu fucking oído Su amala de su talla Salimos del gueto papi con el cuello frío No te equivoques que en la calle se siente el vacío Entra aquí pa' que veas como es la vuelta Y un día mío para ti es como una tormenta Salimos del gueto papi con el cuello frío No te equivoques que en la calle se siente el vacío Entra aquí pa' que veas como es la vuelta Y un día mío para ti es como una tormenta Salimos pa' la movie papi todos los chacalitos Pa' coronar la vuelta con el dedo en el gatillo El menos precio tiene precio no juegue de vivo Se la abusaron en la calle y no lo han visto 4-3-3 el formato nunca cambia Te los pegaron en la cara y con rabia En el gueto no se come labia Esa es la vida real no las crónicas de Narnia Por los locos siempre andamos activados Tipos de clase baja pero de calibre alto Usis ya me han dicho por ahí De que juegan mucha mente y la vara no es así ¿De qué hablan? Dicen que matan sin asco Y para ser un guianza le falta demasiado De donde vengo los juguetes son calientes Y los confis déjalo por si tú no entiendes Salimos del gueto con el cuello frío No te equivoques que en la calle se siente el vacío Entren aquí para que vean como la vuelta Un día mío normal para ti estormenta Muchos se nos durmieron Se creyeron el papel y hoy no están para verlo La envía los mató Y ahora nadie recuerda y otra madre lloró Que pa' descanse todos los locos que aquí no están Siempre presente en mi mente nunca morirán Seguimos firmes con la meta papi de triunfar Aunque en el gueto me topo yo con la realidad No tengo miedo en la vida si hay que guerrear Somos de carne y hueso así que no me voy a dejar No te equivoques con los chapos que andan al tiro Y por ganarse la medalla se cierran a tiros Aquí no hiciste el miedo mi hermana aquí lo vivimos Y la que sufre son la madre con to' lo que hicimos Aquí hay fuerza por si quieres loco no medimos Y te lo juro que no hay misión que te deje vivo Vaca, vaca, es lo que suena Grito vuelto loco sin segundo las sirenas Preguntan quién fue Nadie sabe nada aunque fue al revés La vida es cruda Por eso no confío soy un anti Judas Pensando en Grammy desde que esto tú ni lo apoyas Voy por lo mío que la letra abre Y por si sola Salimos del gueto papi con el cuello frío No te equivoques que en la calle se siente el vacío Entra aquí pa' que vea como es la vuelta Un día mío para ti es como una tormenta Salimos del gueto con el cuello frío No te equivoques que en la calle se siente el vacío Entren aquí para que vean como es la vuelta Un día mío normal para ti es tormenta La verdadera presión del gueto El coronavirus como son así Papi A la huelita on the ground Que es lo que dice el Big Day Big Day Real Life Real Life Los locos de las 7 Yo Tyan GC No종cio La huelita Le heater La huelita Lethe El 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 El